Dos incendios se registraron en Barranca Bermeja. Una de ellas sucedió en el sector de la bufalera del barrio Arenal de la Comuna 1 de Barranca Bermeja. Perturbó la tranquilidad de las personas del sector. La comunidad realizó el llamado a bomberos voluntarios quienes atendieron la emergencia. En el sector solo se presentaron daños materiales, pero fue necesario que atendieran a dos adultos mayores que se encontraban en el lugar, ya que presentaron una crisis de ansiedad. En el segundo incendio se presentó en el barrio Buenos Aires 2 de la Carrera 21 Casa 57 afectando la quema de una habitación completa, baños y segunda habitación afectando el cielo raso, ventilador y televisor. Como novedad, la comunidad había controlado incendio con manguera jardinera.